La Rosemary Tapia. Rosemary Tapia es una reconocida escritora panameña que incursiona en el campo de las letras desde el año 2000, con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000, siendo la denuncia social una de sus principales motivaciones, se ha convertido en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas, donde Roberto, por el buen camino, 98.000 ejemplares, fue traducida al inglés. Ha sido reconocida y galardonada por su arduo trabajo a lo largo de su trayectoria. En nombre del grupo de séptimo grado del Colegio Isaac Rabin, le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio introductorio a la obra Los Ángeles de los Víos de su autoridad. Es para nosotros un privilegio contar con su participación en el marco de la Semana del Libro, y le agradecemos quien nos dedique parte de su arduo tiempo. También queremos darle la bienvenida a nuestra coordinadora de sección secundaria, Reina Campañón y a Jacqueline Joseph, bibliotecaria, y a la profesora de lengua y literatura, Sandra Calvo, quien también nos acompaña. Daremos inicio a este conversatorio con la participación del compañero Víctor Morales. Buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué usted le puso el nombre de Los Ángeles del Olvido a la obra? Muy buena pregunta. El título tiene que ver con el argumento. Entonces, estos niños que trabajan, en vez de estudiar, en vez de vivir su niñez, están olvidados. Pero yo los veía como unos ángeles, unos angelitos, que habían sido rezagados por la sociedad y por su propia familia. Por eso el título, Los Ángeles del Olvido. Gracias. Ahora, Sandra Minsky. ¿Cuál fue su inspiración para escribir esta obra? Bueno, yo estaba en Chitré, en la casa de mi hermano, y llegó un niño como de nueve años pidiéndome trabajo. Yo soy incapaz de poner a un niño a trabajar. Y yo le pregunto, ¿y tú por qué trabajas? Dice, porque yo tengo que llevar a mi casa cinco balboas, porque si no, no me dejan ir a la escuela en la tarde, que es lo que más me gusta. El padrastro lo obligaba a trabajar o a pedir libros. Cuando yo le comento a mi cuñada, Ailín, la esposa de Raúl, ella me dice, en un campo de Tonosí hay un niño que tiene once años y no sabe ni leer ni escribir, porque la madre lo abandonó y el papá se lo lleva a trabajar todos los días al campo. Con ese escenario voy creando yo la novela Los Ángeles del Olvido. Gracias. Seguidamente, Daniel Molina. ¿A quién o quiénes hacen referencia a sus personajes? Perdón, repíteme la pregunta. ¿A quién o quiénes hacen referencia a sus personajes? Mis personajes hacen referencia al conjunto de la sociedad, a esos que tienen mucho y no comparten, a menos que les pase algo muy grande que los haga reflexionar. Y a los que no tienen nada, que esperan la solidaridad de las personas, no para solventar su necesidad inmediata, que sí hay que hacerlo, sino para permitirles que estudien y salgan de la pobreza. Hola, ¿cuál fue su objetivo al escribir esta obra? Bueno, muy buena pregunta también, excelente pregunta, que la sociedad despierte, que se estreche esa brecha entre los que tienen mucho y en los que no tienen nada, porque esos que no tienen nada, lo que les falta no es dinero, sino oportunidades de estudio. Por eso es tan importante que todos los niños se eduquen, vayan a la escuela, que no vayan a trabajar, ya llegará el tiempo, la edad que ellos tengan para salir a trabajar, pero mientras sean niños, eso es inadmisible que trabajen. Gracias. Diana Merda. Ok, ¿a quién está dirigida su obra y por qué? Bueno, mi obra está dirigida a la sociedad en su conjunto, a toda la sociedad, para despertar conciencia, para hacer de nuestro país un país solidario, sobre todo ahora en épocas de pandemia. Entonces, ¿cuántos niños no pueden recibir clases porque no tienen un celular? ¿Y cuántas personas tienen hasta cinco celulares tirados por ahí en un cajón sin un uso? ¿Por qué no agarrar esos celulares, limpiarlo y llevarlo a una escuela pública y decirle a la directora, averigüe cuáles niños no pueden recibir las clases porque no tienen celulares? Y así tú haces que ese niño se eduque y salga de la pobreza. José Rojo. ¿Cuál es el tema de la obra? El tema de la obra es el trabajo infantil. Esos niños que en vez de estudiar tienen que trabajar. Y está el trabajo en el campo de Monjutito y el trabajo en la ciudad de Jairo. Pero Jairo para mí, a pesar de que es un personaje secundario, conquistó mi corazón. Porque Jairo representa el amor en la humanidad. ¿Qué enseñanza cree usted que podemos adquirir al finalizar la lectura de la obra? La solidaridad. La solidaridad. Yo me acuerdo que hace años, en un colegio, me dijo, pero yo no tengo plata para regalar. Y yo le dije, no todo es plata. Con que tú a esas personas las trates bien, les des un trato digno. El joven tenía jardinero. Y dice que el hijo del jardinero a veces iba y era muy, en matemática era un desastre. Digo, tú eres bueno en matemática. Y me dice, buenísimo. Digo, ¿por qué no te tomas media hora y le explicas la clase que él no entiende? Eso también es solidaridad. No es siempre poder ser solidario. Recuerden algo bien importante, que es un di, no me acuerdo quién lo dijo, que cuando tú das una rosa, la fragancia queda en la mano que la dio, no en el que la recibió. O sea, tener el privilegio de dar, cuando tú tienes el privilegio de dar, tienes el mayor privilegio, porque tienes una situación solvente. Entonces, no hay nada más triste que no poder dar. Y esa gente ofrece sus manos vacías para que tú les des la oportunidad de surgir en la vida. Por otro lado, y aprovechando la oportunidad de tenerla entre nosotros, nos gustaría hacerle otras preguntas relacionadas a su parada como escritora. Mi nombre es Menéndez. ¿Desde cuándo escribe? Yo escribo desde el año 2000. Este año cumplo 20 años de mi carrera literaria. Wow, es demasiado. Valeria Aguilar. ¿Qué le has motivado a ser escritora? Mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Cuando él nos enseñó cómo analizar una obra literaria, yo supe de inmediato que yo iba a ser escritora. Gabriel Lorenzo. ¿Qué le has motivado a ser escritora? Gabriel. Ok. La pregunta de Gabriel Lorenzo es, ¿qué libros influyeron en su formación de lectora y escritora? Bueno, yo leo demasiado diversos autores. O sea, yo leo desde literatura nacional, española, latinoamericana, panameña, y yo creo que fue un conjunto de todos. Porque yo estoy entrenada como lectora experta. La gente dice lectura rápida. Es lector experto. Te dan la capacidad para leer con bloques, con buena comprensión. Y una novela como la mía, de 140 páginas, yo me la leo en hora y media. Cuidado que antes. Con buena comprensión. Entonces yo leo muchísimo. Así que fue el conjunto. Yo soy el conjunto de todas mis lecturas. Matalia, ¿verdad? Tenemos información de que escribe alrededor de 23 horas. ¿Cuál nos recomienda y por qué? Bueno, yo tengo 24 horas. Ya la 25 está lista esperando para publicarse. Yo les recomendaría a ustedes un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que hacen bullying y no se dan cuenta que están haciendo bullying. Y están mortificando a sus compañeros. Ya hay víctimas que están en silencio por miedo. Y desde ese silencio esta escritora grita, basta ya. No podemos permitir el bullying. ¿Saben por qué el bullying prospera? Por la complacencia de los espectadores. Porque si uno de ustedes se levanta y le dice, no vamos a permitir que acoses a nuestros compañeros, dejan de hacerlo. Entonces, esa es la novela que yo les recomiendo. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. ¿Tiene alguna otra novela en proyecto del que nos pueda adelantar algo? Sí. La novela del próximo año se llama La burbuja invisible. Y es una novela donde yo promuevo la lectura del Quijote. Miren, los niños rechazan el Quijote. Pero esto es muy divertido. Porque los abuelitos son cervantinos. Y para que el niño no entiende, usan ese lenguaje del Quijote. El niño es un genio. Dice el niño, ¿qué? Ahora yo voy a leer el Quijote. Y el niño se convierte en una parodia de Sancho Panza. Y es divertida. Tiene muchos otros temas. La novela es muy completa. Y entonces, también ve la soledad del niño genio. Hay niños que son tan inteligentes que los compañeros los rechazan. Y siempre están solitos. Y entonces, le hace una gran amistad y una gran contribución con su abuelo. Así es que esa es la novela del otro año. Ok. Aquí terminaba. Pero la verdad es que ha sido muy placentero el conversatorio. Yo creo que todos mis alumnos y los que nos acompañan están de acuerdo. No sé si tiene a bien algún otro niño a hacer alguna pregunta. La profesora Sandra, la profesora Reina. Vamos a abrir el compás ya que nos quedan unos 15 minutos todavía, si no me equivoco. A ver, Jackie. Buenos días, Rosemary. Encantada de escucharla. Mire, igual, a pesar de que respondió de manera muy general, mi pregunta a ustedes, si es que a pesar de que usted dice que es como el compendio de todo lo que ha leído, sí tiene o tuvo algún referente nacional que le haya guiado de alguna manera en sus temáticas o que sea de su predilección, tanto nacional como extranjero, porque queremos crear en los chicos, además de conocimiento, que conozcan de todo un poco, saber cuáles pudieron ser sus escritores favoritos. Bueno, yo tengo escritores favoritos, muchísimos, pero les voy a mencionar uno. Ernesto Sábado. Yo soy lectora del Quijote. En el Quijote están todas las herramientas literarias que puede usar un escritor. A mí me encanta Ken Follett. Yo leo a Haruki Murakami. En los nacionales yo leo a Ariel Barría, Salvador Medina, la poeta Aura Méndez de Canova. Yo leo ensayos, porque las investigaciones que yo hago sobre determinado tema, por lo menos cuando yo escribí Mujeres en Fuga, yo me leía Agresiones de Berkowitz. Entonces, depende del tema, yo busco las lecturas complementarias. Entonces, yo leo constantemente, pero eso sí, leo muchísimos autores. Entonces, por eso yo digo que tal vez usted no vea una influencia determinada al autor, pero sí la suma de todos. A mí me encanta García Márquez, pero yo amo a Ernesto Sábado. También Barcamillosa. Entonces, en los escritores nacionales, yo incluso leo a los escritores Nobel, porque el escritor Nobel necesita que los escritores ya con más años lo lean y le den su opinión. Entonces, por eso que les digo que leo muchísimo. Leo también a mi sobrina, que es novelista, Rosa María Tapia, que ya tiene seis novelas. Ahora está escribiendo poesía. Entonces, yo leo el conjunto. Leo en los juveniles a Eduardo Lince. Leo a Piedad Álvarez. Leo muchísimo de los autores extranjeros, nacionales y extranjeros. Muy bien, tenemos a Diana Merlo. Tiene otra pregunta. ¿Cómo la ha influenciado usted los distintos movimientos literarios que han surgido en Latinoamérica? Bueno, los movimientos literarios, no mucho. La mayoría de mis novelas están basadas en el realismo. Es un realismo que nos duele, que nos afecta, que nos conmueve. También tengo novelas fantásticas y también tengo novelas de suspenso. Y las muy importantes, muy criticadas, que a veces molestan las novelas políticas. Entonces, yo no trato de encasillarme en un solo sujeto, ni en un solo movimiento. Sino tener variedad, porque cuando el lector abre una novela y dice, ay, ya viene con lo mismo, qué pereza. Yo conozco, yo escribo para los jóvenes. Y los jóvenes son más exigentes en ese aspecto. Entonces, yo abarco mucho sus temas. Bien, se nos ha agotado el tiempo, lastimosamente. Yo les quiero dar una recomendación a los educadores. Mi novela, Vida de Compromiso. La novela que le hice a mi madre. Y no solo un homenaje a ella, sino un homenaje a todos los educadores que crean los fundamentos de una sociedad propia. Vida de Compromiso. Esa es mi novela favorita. Bien, sigue Santos con la despedida. Finalizaremos este pequeño conversatorio reiterándole nuestro agradecimiento por su valioso tiempo y el aporte, que seguro nos motivará a leer la obra y comprender mejor su contenido. Gracias a todos por su participación. Yo quiero felicitarlos a ustedes y a sus profesores. Primero, se han portado muy bien. Segundo, en ellos, preguntas inteligentes. Y en general, ha sido un conversatorio que va a quedar grabado y aquellos niños que lean Los Ángeles del Olvido pueden hacer referencia y aprender mucho de las respuestas de ustedes. Yo recuerdo que una vez yo fui a primaria y en ese colegio, un niño de cuarto grado me hizo una de las preguntas más difíciles. ¿Cómo se enfrenta usted a la página en blanco? Y yo lo miro así y le digo, ¿y tú sabes qué es la página en blanco? Y él me contó que está el bloqueo del escritor. Yo casi caigo de espalda. Un niño de cuarto grado. Para mí, nunca se me olvidará esa pregunta de un niño de primaria del colegio de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer y esperamos que podamos también tener otros conversatorios. Ellos van a leer, de hecho, en el bimestre que viene todos vamos a leer Los Ángeles del Olvido. Y bueno, con esa reseña de sus obras, pues de repente despertamos el interés de ellos de leer sus otras obras. No sé si nos alcance un poquito el tiempo. Me gustaría que le hablara a los niños acerca de eso que mencionó de la velocidad de lectura y la motivación para la lectura, como para cerrar. Con mucho gusto. Profesora, yo les voy a decir, entre más leen, más rápido leen y más comprenden. Pero, ¿cómo se forma el hábito de la lectura? Porque hay unos que no lo tienen, que leen obligado. Usted todos los días, escoja una hora, vamos a poner las 4 de la tarde, ya han llegado del colegio. Usted lea 20 minutos de su obra preferida, aunque la haya leído, o de una obra que lo motive. 20 minutos mínimo. Puede leer más. Al día número 21, a las 3 semanas, usted ya tiene el hábito de la lectura, porque un hábito se forma en 21 días. Y ustedes, cuando vuelvan a conversar conmigo, van a decirme, soy lector. Y con mucho orgullo. Porque el lector tiene comprensión, lectura, mejora su expresión verbal y escrita, la ortografía desarrolla el pensamiento crítico. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Muy bien. Bueno, un aplauso para Rosaria Tapia, como agradecimiento a los invitados y a todos los estudiantes que, como ella nos acaba de mencionar, se han portado muy bien. Es un grupo excelente, comprometido y responsable, puntual. Tiene muy buenas características este grupo, pues, también se lo agradecemos. Profesora, si puede, me manda el ícono del colegio para ponerlo de portada en el video de YouTube. Listo, se lo enviamos. Cómo no, muchas gracias. Ok. Bueno. Bueno. Muchas gracias. A la orden siempre. Recuerden, yo estoy a la distancia de un clic. Un clic y ahí está Rosaria.